Y con respecto a esta contienda tenemos a nuestros dos invitados, está Rocky Santana y está Iron Love Bernardo. Pues señor Santana, un orgullo que esté con nosotros, una gran figura de nuestra lucha libre, bienvenido. Gracias, para mí es un placer estar aquí con ustedes y más en tercera caída, compartiendo este set con ustedes que es importante y además es un trampolín para todos nosotros, aunque uno ya está hecho, siempre va a ser grato la publicidad que nos dan ustedes para nosotros. No, más que hecho profesor, gracias por venir y Iron Love, que junto con Chucho El Roto se han convertido en la pesadilla de los técnicos en la Alianza Universal. Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos, pero no sé por qué siempre dejan que primero hable el profesor. Yo sé que el profesor merece todo nuestro respeto, yo sé que el profesor merece, tiene toda la jerarquía, pero yo creo que ya se acabó, ¿no? Ya se acabó, ya que nos dé chance a los nuevos valores, ya que nos dé chance a la gente nueva de la Alianza, porque ya al profesor, digo, lo respetamos y todo, pero el profesor, digo, no sé por qué nos programaron así, ¿eh? No lo sé, no sé, no sabe la que le espera, profesor. Si quieren vamos a recordar un poquito cómo se ha llevado a cabo esta rivalidad y en qué momento firmaron los contratos. El elenco de la Alianza Universal se ha caracterizado por tener mucha calidad y bueno, ahora con... Con Iron Love y con Chucho el Roto de Rudos, pues parece que una bomba explotó ahí en ese municipio. Pues claro, yo creo que ya era momento de que hiciéramos un cambio mi compadre y yo y lo vamos a demostrar, ¿eh? O sea, tenemos... no es nuevo para nosotros manejar este tipo de escuela también. Y ve ahí qué paliza le estoy dando al profesor, es algo de lo que le va a esperar. Rocky, hasta con sangre pagó esta... Sí, a mí no me interesa pagar las derrotas o los triunfos con sangre, tú, ustedes me conocen perfectamente, tengo bastante experiencia en este tipo de luchas y pues digo, no, tampoco soy invencible, ¿no? También las grandes leyendas caen, ¿sí? Pero para mí me... ustedes me conocen perfectamente bien que tengo varios piques en puerta y este es uno de ellos, ¿no? Y hay que finiquitarlo primero y después nos vamos a BTU. Este es el momento en donde sale el reto, ¿no? Sí, aceptas el duelo de cabellera contra cabellera, pero aparte dices que tenga una estipulación especial el contrato. Claro, ¿por qué? Porque digo, respeto mucho al profesor, sabemos también de su calidad, lo sé, pero yo creo que ya pasó el profesor, ya pasó su tiempo y que nos dé chance ahora a nosotros. Y una de las cláusulas que yo exigí ahí, incluso mi compadre me estaba respaldando, pues era que yo no me hago responsable si algo le pasa al profesor, ¿eh? Porque pues ahí ustedes pudieron ver, fue muy fácil ganarle, profesor, y digo, pues a ver qué pasa, ¿no? Y Roti Santana es tu profesor, tú tomaste clases, ¿no? Tomas, sigues tomando. Yo entreno con el profesor, soy una hechura 100% del profesor, tengo que reconocerlo, tengo que agradecerle, pero pues ya llegó un momento en que el alumno supera al maestro y creo que lo he superado ampliamente. Entonces, tiene la experiencia el profesor, sabemos de sus mil millones de viajes a Japón, pero pues llegó Iron Love, discúlpeme profesor, pero se acabó esto. Bueno, yo como siempre lo he dicho, ¿no? Estoy abierto a todas esas grandes muchachos que van saliendo, no tanto de la Alianza, ¿no? Sino de DTU, de la empresa mexicana, de AAA. Yo estoy abierto a lucharles en el nivel que quieran y como quieran. Incluso hubo una invitación de, si quieres lucha extrema, lucha extrema. Claro, ya saben que parece un pinto solo, ¿sí? Me encanta, ¿no? Más que todo, como les vuelvo a repetir, domino todo, domino lo clásico, que es lo que más me gusta, la esencia de la lucha libre. Lo extremo, que es una adrenalina que bastante que me sale del corazón y pues hay que darle la oportunidad a los muchachos, ¿por qué no? Si se han de consagrar con un veterano como yo, adelante, pero si le gano también, ¿en dónde va a quedar? No, pero no me va a ganar, profesor. Pero todo está en veremos. La mano está en el aire, jóvenes. Recordamos esto de la zona de combate, un homenaje muy sincero que tuvo en la arena López Mateo. Hace como seis años, ¿no? Un promedio. Profesor Bernal que estuvo ahí. En paz descanse. En paz descanse, claro. En paz descanse. Gran, gran persona. Y bueno, no sé, Airon López, ¿y tú hace seis años ya estabas ahí en la arena? Pues iba como aficionado y debo reconocerlo, ¿eh? Porque también hay que reconocer, no todo es agresión. Bueno, reconozco el trabajo del profesor. De hecho, por eso me acerqué yo a entrenar lucha libre por mi afición a la misma, a la arena López Mateos. Y tuve el privilegio de que el profesor Rocky Santana fuera mi profesor. Pero pues el tiempo pasa, lo vuelvo a repetir. El alumno supera al maestro. Creo que fue un buen profesor, ¿eh? ¿Por qué? Porque fue tan bueno que ya lo superé. ¿Qué más quieres? ¿Cuántas veces le ha tocado esto a Rocky Santana? En la arena López Mateos, en otras arenas, el ir contra sus alumnos. Pues acabo de tener ahorita una super lucha extrema contra Elegía. También le pasó lo que igual que este muchacho, ¿no? Empiezan a perder el piso y el respeto. Está bien, sí, porque ellos quieren, tienen hambre de triunfo, sed de triunfo. A mí también me llegó a pasar, igual, junto al lado de mi profesor, el villano primero. También le falté el respeto y fui un respetuoso. Pero gracias a ello nos sale el tesoro, nos sale la alegría, la injundia del luchador mexicano, que es lo que me gusta. Van a ver un gran encuentro, eh, veterano contra juventud, pero hay una gran, hay una gran, gran diferencia. Ahora, en las esquinas, perdón, profesor, ¿levas seco en Rocky Santana por el miércoles? Todavía no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Yo sí, yo a Chucho al Roto. Sí, claro. Eso seguro. Claro. ¿Yakuza puede estar en la esquina? Sí, puede estar Yakuza, puede estar Robby Maravilla, sí, puede estar también en determinado momento el Negro Navarro. Terry 2000. O Terry 2000 también, sí. ¿Y qué pasa que todos quieren la cabellera de Rocky Santana? ¿Sabes qué? Qué bueno que lo, que me lo estás diciendo ahorita, es una cabellera muy cotizada, porque soy de los luchadores veteranos que pocos han perdido la cabellita, lo puedo nombrar. La primera vez fue con el Atómico Blanco, ahí en mis inicios, con un veterano también, el húngaro en paz descanse, en la López Mateos con el matemático, sí, la cuarta vez con Láser en Durango, Durango, y la quinta vez en Exahualcoyo contra Pimpinela Escarlata. Y la sexta con Iron Love, profesor, no se le olvide. Puede ser. El contrato está firmado, la apuesta está firmada. El contrato está firmado, ¿no? Y como se los vuelvo a repetir, las leyendas también caen, los veteranos también caemos. Pero también saben ganar. Pero también saben ganar y tenemos sobre todo toda esa experiencia que nos ha dejado durante casi 40 años. ¿Casi 40 años en los cuadriláteros? Sí. Pues garantía de espectáculo lo que viene el miércoles en la López Mateos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestros invitados, que bueno, están apostando ya la cabellera el próximo miércoles. Es importante estar ahí en la López Mateos, miércoles 31 de octubre a las 8 de la noche. Mano a mano, Rocky Santana contra Iron Love, cabellera contra cabellera y los Mexicools en contra de los Mexican Powers. Este miércoles en la López Mateos a las 8 de la noche. Regresamos con nuestros invitados.